En marcha el proceso Barquisimeto 2016. Efectivamente hoy hemos dado inicio al proceso que va a conducir a la participación de nuestro seleccionado de mayores en femenino en el sudamericano a disputarse en Barquisimeto en el mes de mayo del corriente año y lo hacemos con gran esperanza de que vamos a estar en los primeros lugares del sudamericano debido a que estamos plenamente conscientes de la capacidad de nuestro equipo y queremos otorgarle en este tiempo que nos queda la preparación adecuada para que el equipo vaya en condiciones de participar con dignidad, con resultados positivos en este evento. Se ha formado un plantel muy bueno con jugadoras que están en el exterior, lo mejor que tenemos aquí, prácticamente todas aceptaron y un hecho muy significativo, las 12 jugadoras del área metropolitana que se encuentran aquí en el país estuvieron en la convocatoria. Efectivamente vemos con mucha alegría que hay interés marcado. En este momento estamos realizando las gestiones para la venida de Paola Ferrari y de las demás jugadoras que se están disputando, haciendo su vida profesional del básquetbol en otros países como España y Estados Unidos y creemos que en la brevedad vamos a contar con el plantel completo para que el técnico pueda desarrollar su tarea con la mayor comodidad posible y podamos estar en un grado de preparación aceptable para el torneo. Un acontecimiento muy singular también es el hecho de haber sido Paraguay elegido como el primer país para la gira de los dirigentes de FIBA en este trabajo que va a abarcar todos los países del continente en procura de propender al desarrollo integral del básquetbol de cada una de estas naciones. Efectivamente nosotros tenemos la satisfacción de estar siendo valorados por la FIBA, por el trabajo que se está realizando en Paraguay, somos conscientes de que somos el país que mayor crecimiento tuvo en cuanto a resultados se refiere a nivel internacional, hemos tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, entonces ellos son conscientes de que lo que nos falta es una infraestructura competitiva adecuada como para que el básquetbol paraguayo alcance definitivamente un sitial preponderante y nosotros valoramos esta presencia de ellos porque lo que busca es dotarnos de las condiciones para ser más competitivos. Correcto. Por último, Carlos, ¿cómo sigue el tema comuneros? Bueno, en este momento está en mano de los abogados intercambiando toda la parte de revisar los instrumentos legales que puedan permitir un acuerdo y creemos que en breve vamos a tener ya un dictamen de ambas partes, tanto de la municipalidad como de nuestros abogados, para poder iniciar el proceso que nos conduzca a contar con un terreno donde pretendemos levantar el comuneros. Gracias. Y lo que quieras añadir. No, nada más que agradecerle a ustedes por la presencia y decirles que en un tiempo muy corto vamos a estar también lanzando el proyecto del sudamericano masculino y de que tenemos esperanza de que nuestras selecciones hagan unos papeles importantes en estos torneos. Muchas gracias. Gracias. Carlos Lubetich, presidente de la Confederación Paraguaya de Básquetbol. Gracias.